Entonces, yo creo que sí hay una cancha dispareja en el sentido de que la candidatura de la oposición ha sido una tragedia, ha sido una derrota, porque no han escuchado a su electorado. 73% de la gente le dicen, no utilices una campaña que ataca al presidente, sé propositivo. La gente le está diciendo, no nos gustan los partidos que están detrás. La gente le está cobrando que no hicieron campaña territorial, que no hablaron con las bases. Sí tienden a magnificar la idea de que estas personas con las que ellas platican y que nada más, digamos, les confirman sus ideas del mundo, con eso van a ganar. Bueno, está claro que no, con eso no. Entonces, hay que salirse de su burbuja. Yo creo que lo ha intentado insuficientemente y pues nada, que le siga intentando, creo que el arrojo, la valentía es importante, para Xochitl sería importante, pero realmente veo difícil, aunque la cancha estuviera hiperpareja o aunque le dieran respiración artificial, si no tiene el oído en el piso y viendo qué es lo que está pasando, está muy difícil que pueda remontar. Un saludo para los pregoneros. Al igual que Xochitl Galvez, Leo Zuckerman sigue quejándose en sus programas y en todos lados donde él aparece de que no hay cancha pareja en estas elecciones. Mis estimados peroneros, lo mismo que dice Xochitl, que tienen los millones la doctora Claudia Sheinbaum y que tiene al presidente de su lado y que esto lo han utilizado para que no haya esta equidad en las elecciones. Y ya están abogando, alegando de que pues todo esto significa que pues están atentando contra la democracia por la gran diferencia que hay entre el oficialismo y la oposición, en este caso el PRI. Se le olvida a Xochitl Galvez que está bajo las siglas de el PRI, el PAN y el muribundo PRD, mis estimados pregoneros. Y esto lo que sale a quejarse ya todos y cada uno de estos últimos días de que no tiene el apoyo de sus propios partidos políticos y de que la han dejado sola, no ve espectaculares en la calle, no ve bardas pintadas o si las ve se las borran luego a medianoche, mis estimados pregoneros. Pero bueno, ahí está la que pues decía que era entrona, era muy valiente, que ella no iba a culpar a nadie y que iba a hacer su trabajo. Pues ahí está, mis estimados pregoneros, se lo dicen los analistas como en esta ocasión Vanessa Romero, una vez más en su cara Leo Zuckerman, de todo este queja de que no hay piso parejo y de que también pues sigue viviendo su burbuja Xochitl Galvez, de que según en la calle ve mucho apoyo, pero pues todo esto que hemos visto últimamente de el gran aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, de un lugar donde se pare, tiene el apoyo, tiene el soporte de los mexicanos, del mismo pueblo de México, pues ahí está que sigan en su burbuja Xochitl Galvez y compañía. Vamos a escucharlo. De la cancha pareja, a ver, en la mayoría de las democracias consolidadas y en las que más nos gustan, Estados Unidos, Europa, existe siempre un jugador que juega de local, pues no nos vayamos muy lejos en elección Biden-Trump. Biden va a ser presidente del país durante todo el tiempo de la campaña. Como Trump era en la pasada, por cierto. Exacto. Y la perdió. Yo como blanca creo que este discurso de que no hay piso parejo, que es una elección de Estado, se está intentando avanzar ante este, pues, nos gustó o no, este tiro de gracia que parece que le dio a la candidatura opositora el reforma el martes. Entonces, ven que va a ser los resultados, una presumible derrota apabullante, y, pues, el discurso tiene que ser este, de elección de Estado, de cancha y pareja, cuando en realidad es que los tres elementos que podríamos utilizar para una comparación objetivo de una cancha pareja no existen en la realidad. No hay una presión externa para votar por Claudia. No hay hasta ahora comprobados recursos adicionales o mucho más grandes que los de la oposición utilizados en la candidatura de Morena. Al caso, lo contrario, y se está analizando los millones invertidos en granjas de bots, inclusive investigaciones que involucran a personas de la Coparmex, de gobiernos locales, y eso que no hay tiempo de exposición mediática o no mucho más en favor de Claudia y que, según las mediciones que mencionaban aquí ayer, pues, cualitativamente parecen mencionar más, beneficiar más a Xochitl. Entonces, yo creo que sí hay una cancha dispareja en el sentido de que la candidatura de la oposición ha sido una tragedia, ha sido una derrota, porque no han escuchado a su electorado. 73% de la gente le dicen, no utilices una campaña que ataca al presidente, sé propositivo. La gente le está diciendo, no nos gustan los partidos que están detrás. La gente le está cobrando que no hicieron campaña territorial, que no hablaron con las bases, que no reformaron los... Pero a ver, Vanessa, en 2006, cuando López Obrador vio que podían perder, que se veía en las encuestas, incluyendo las de reforma, que, por cierto, no le gustaba nada en ese momento a López Obrador, ¿de qué empezó a hablar? Claro, pero ¿y esta hipocresía? Empezó a hablar de una elección de Estado, de que por qué se metía cállate, chachalaca, de que estaban inclinando la cancha a favor de Calderón? A ver, es que... Cierto, pero qué bueno que traes a la mesa en 2006, porque todas esas personas que en el 2006 se aburlaron del obradurismo por una diferencia de votaciones de 0.56% entre Calderón y López Obrador, hoy dicen que hay una cancha dispareja, que hay una elección de Estado con unos presumibles 24 puntos de diferencia entre uno y otro. Qué bueno que hay 24 puntos de diferencia, porque si hubiera un 1%, yo no sé qué sucedería con esta elección y con este país. Bueno, pero por eso, pero es que a mí lo que me parece increíble es que toda la clase política, izquierda, derecha, los del pasado, los del presente, los del futuro, utilizan para justificar su derrota, el tema de la inequidad, y la consecuencia es que en la siguiente reforma electoral meten más estupideces, más idioteces en la ley. Y entonces, pues cada vez se va, las elecciones cada vez se van volviendo, entre otras cosas, aburridas, porque no les dan libertad de hacer campañas mucho más creativas, en fin, ¿no? Y tanta restrictividad, además, acaba promoviendo la violación de las reglas. Bueno, claro. Ya en el extremo, o sea, ya lo de actos anticipados de campaña, que viene también de la reforma de 2007 y se fue aumentando todo eso, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó esto de superanticipación y ahí le siguieron luego los de la oposición, o sea, ya de plano en la ilegalidad. Entonces, acabamos en esa hiperrestrictividad, poniendo en, digamos, en jaque la propia legalidad. Bueno, las campañas negativas están prohibidas. Bueno, exacto. Entonces, bueno, perdón, Luis. Mira, o sea, yo creo que no es una buena discusión, como dije al principio, pero obviamente aquí la balanza está inclinada a favor de Claudia Sheinbaum. Sí. O sea, Claudia Sheinbaum se gastó en espectaculares, más que el límite total de la campaña de la elección constitucional. Sí. Y nada más es cosa de contar los espectaculares. En un momento donde... Donde estaba prohibido. Estaba prohibido, exacto. Con dinero que no está reportado. Sí. No sabemos de dónde vino, no sabemos quién. Es correcto. Las granjas de operación de bots de Palacio Nacional son cientos de veces más grandes que las granjas que pueda operar cualquier otra persona en México, incluidas los partidos de oposición. Es cierto. Entonces, en el ámbito digital, la cantidad de dinero que le mete Morena y el obradurismo a eso es monumental y ha sido monumental durante cinco años. Sí. Hay que decirlo como es, porque esa es la verdad. Ahora, yo creo que esa es una mala discusión y es una mala discusión y es una discusión que le conviene a Morena, porque reafirma esta idea, al ser una elección de Estado, que la elección ya se acabó. A ver, yo creo que el dato de la participación sin duda es muy importante. Ahora, al menos en las presidenciales se ha movido tampoco tanto. No, sí. Al menos en las presidenciales. En 2006 fue 58%, por eso quedó tan pareja. Ok. En todas las masas ha sido 63.63. 63.63. Ok, bueno, pero tampoco es tan gigantesca esa diferencia. Simplemente me refiero al nivel federal. Pero déjame regresar al tema de cancha pareja, porque me parece interesante una cosa que dijo antes, que tiene que ver con, si ya va necesariamente elección de Estado, que él considera, y nos dio los elementos, los espectaculares, por ejemplo, en pre-campaña, de que la cancha pues sí está desequilibrada, y está desequilibrada a favor de Claudio. Si nos atenemos a la prueba límite de equidad electoral, que es la posibilidad de una minoría de ganar la mayoría, mi pregunta sería, ¿qué tanto estar disparejo el suelo pudiera comprometer o realmente evitar el triunfo de Xochitl Gálvez en concreto? Mi impresión, dada la distancia hoy en intención de votos, es que aunque pudiéramos conceder lo que estás diciendo, que está dispareja la cancha, la diferencia es tan grande que a mí no me parece que esa diferencia te la explica nada más lo dispareja que está la cancha, y si la emparejaras, ah, entonces ya Xochitl tendría posibilidad. Yo no, yo estoy diciendo que... No, pero yo sí lo estoy diciendo, pero yo sí estoy diciendo que en el contexto del tema de hoy, sí es relevante la pregunta. Aún si aceptamos que está desequilibrada la cancha a favor de Claudia, ¿qué tanto eso está siendo un obstáculo insalvable para la oposición poder lograr la victoria? Una vez más, una vez más, traigo a colación 2006, donde el tribunal dijo, la intervención del presidente Fox, sí, sí reconoce la intervención del... Pero no fue decisiva. Pero no fue determinante. Exacto. Eso es lo que tú estás diciendo. Yo estoy diciendo eso, sí, y déjame usarlo como base para lo siguiente, y es, y esto ya tiene que ver con la estrategia política de la oposición, que están, y es especialmente claro, en algunas declaraciones, en aquel desplegado de los abajo firmantes, en donde básicamente el subtexto es que están usando el argumento de equidad para pedir acción afirmativa, bajo el argumento de que lo que está en riesgo es la democracia, y que hay una situación especial ahora, ya se alejan de si es Claudia o si es Xochitl, ya esa no es la competencia. Entonces yo pido una equidad especialísima, que en realidad es acción afirmativa. O sea, básicamente es, dejen ganar a Xochitl porque está en juego la democracia. No, no dejen ganar a Xochitl. Denle más, denle más. Denle todo, denle todo el aire, denle todo lo que se pueda para que ella gane, porque no es Xochitl, es la democracia. Entonces sí me parece que hay toda una parte de unos sofismas, uno tras el otro, en fin, de unos argumentos un tanto engañosos en donde se usa la equidad para en el fondo pedir acción afirmativa. Y hasta ahí no hemos llegado a nivel electoral, pero ya veo que sería la próxima reforma electoral, que ya sería la locura, ¿no? Sí, a ver, Vanessa. Yo sí quiero regresar a las matemáticas que hacía Luis, porque recordemos el 2018, al final de las campañas la diferencia precisa que distanciaba a Anaya de Andrés Manuel López Obrador era de 24 puntos. Y a partir de ahí la diferencia no hizo sino ensancharse hasta llegar a 30. Por eso yo creo que, coincido, que es una muy mala estrategia de la oposición hablar de cancha dispareja o hablar de elección de Estado. No solo porque es mentiroso, sino porque desanimas a tu electorado a salir a votar. Es hasta antidemocrático. Y a ver, yo no digo que esta elección, este error esté cosido, pero pensar que estos 20, 24 puntos de diferencia son 15 millones de votos es muchísimo. O sea, necesitaría considerar que es una más... Mira, yo creo en las encuestas, pero también sé, por lo que ha pasado en el mundo y aquí en México, que hay errores tremendos de medición. Por favor, yo no sé si ustedes se han repuesto del 98% de probabilidad de que gane Hillary Clinton la noche anterior al triunfo. Por eso, por eso. Acá mismo van muchos los encuestadores, por cierto. Y eso no es superoso. No podemos ver las encuestas como un dato aislado. También hay que ver otros factores que parecen explicar el fenómeno. Por Claudia Sheinbaum no solo va a votar la gente, que no es mucha, que no está desencantada con López Obrador, vaya, las encuestas dicen que los desencantados de 2018 son más bien poquitos, aunque la oposición pensaba que eran más. La gente que sí quiera a Claudia, pero que no le gustan desmanos a López Obrador, y la gente que no quiera a Xochitl. Entonces, parece que se hay, vaya, explicaciones racionales a un gran número de votos. Y dicho eso, también es una muy mala decisión esta, bueno, elección de hablar de cancha y dispareja, porque esta decisión, como hemos dicho antes, va a ser muy importante el Congreso. Entonces, necesitas que la gente salga a votar. Bueno, dado todo este contexto que ya hemos analizado, ¿qué tiene que hacer Xochitl? Pues todo, ¿no? Todo lo que pueda hacer. Ya es un poquito tarde para hacer lo que tendrían que haber hecho, y coincido totalmente con Vanessa, pues escuchar, ¿no? Si viven en una burbuja, a mí me impacta, ¿no? En los chats más privados, en las conversaciones más privadas, si realmente, y como que se ha ido cerrando esa burbuja, y entonces ya no más ven eso de la María Rosa, perdón, pero es que, pues sí, pero es que no tiene punto de comparación con los millones que aprueban la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Y como no tienen contacto regular con esas otras personas, sí tienden a magnificar la idea de que estas personas con las que ellas platican y que nada más, digamos, les confirman sus ideas del mundo, con eso van a ganar. Bueno, está claro que no, con eso, no. Entonces, hay que salirse de su burbuja. Yo creo que lo ha intentado insuficientemente, y pues nada, que le siga intentando, creo que el arrojo, la valentía es importante, para Xochitl sería importante, pero realmente veo difícil, aunque la cancha estuviera hiperpareja, o aunque le dieran respiración artificial, si no tiene el oído en el piso y viendo qué es lo que está pasando, está muy difícil que pueda remontar. A ver, tres, tres, cosa rápida, escuchar al electorado que ya le dijo en la encuesta, 73%, deja atacar al presidente, sé propositiva, dos, incentivar al voto, porque hasta el día de hoy, Moreno y aliados tienen el 56% del Congreso, y mostrar un poco de solidez de imagen entre los partidos, que se dejen de dar cabezazos entre ellos, parece que ya trataron a Xochitl y nada más quieren plurinominales y notarías. Qué difícil, qué difícil para Xochitl. Bueno, muy bien, a las doce, qué difícil, a las doce. No, la otra va en caballo de hacienda, parece ser, pero bueno. Pues ya lo tienen mis estimados perdoneros, que sigan en su burbuja la candidata del PRIAN Xochitl Gálvez, así se lo dijo Blanca Heredia, y que sigan con nuestro nuevo argumento de que como pues Morena, Claudia Sheinbaum y sus aliados tienen muchísimo dinero, el presidente es el que lleva la campaña y demás, y que el oficialismo, y que es una cancha dispareja y todo esto, pues al final de cuentas, ahora qué están alegando todos estos piranistas, estos conservadores, estos que quieren que Xochitl Gálvez gane a como dé lugar, pues diciendo que hay pues cancha dispareja totalmente, y que ahora voten, háganlo por la democracia, no lo hagan por Xochitl, háganlo por salvar la democracia en nuestro país, todo esto para que gane la candidata del PRIAN, mis estimados perdoneros, con todas estas mentiras, estas falacias, y pues creen que el gen, que la gente, que el pueblo es tonto, mis estimados perdoneros, pero bueno, así se los dijo Blanca Heredia, el muy buen análisis el que nos nos dio el día en este programa de la hora de opinar en frente de Leo Zuckerman, mis estimados perdoneros, ahí está su marea rosa, que todo esto intentan traducirlo en votos para Xochitl Gálvez, pero bueno, qué tiene que hacer Xochitl, tiene que hacer todo, mis estimados perdoneros, no ha hecho nada en su campaña, en su precampaña, tuvieron cinco años para tener un buen perfil de oposición que diera la batalla, pues una buena competencia, pues como ellos lo mencionan, al oficialismo, a la doctora Claudia Sheinbaum, o a quien pues tal vez hubiera quedado algún otro candidato, no lo sabemos perdoneros, pero no tuvieron cinco años y estuvieron sentados haciendo circo, teatro, show, todo en contra del gobierno, diciendo que todo está mal, pues ahí está, mis estimados perdoneros, la respuesta lo tienen en su candidata, lo tienen en Xochitl Gálvez, que no da una. Nos vemos hasta la próxima, perdoneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.